¿Qué es la compañía de Banco Universal? Vamos a estar viendo un breve video sobre la Biblioteca Digital Vanesco. En esta premisa se inscribe una de las principales y más longevas iniciativas de su Programa de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, el Fondo Editorial Vanesco. Desde 2008 se dedica a apoyar la producción editorial en Venezuela y específicamente la publicación de libros de autores venezolanos cuyos contenidos sumen a la formación integral de las personas y a la construcción de ciudadanía. Más recientemente, en el año 2017, la institución financiera le dio cuerpo y vida a la Biblioteca Digital Vanesco, un espacio virtual en el que los venezolanos pueden reconocerse a sí mismos como ciudadanos del mundo. Seis colecciones, con más de 35 títulos, componen esta oferta de especial interés para aquellos que siguen privilegiando la lectura, entre tantas opciones para alimentar el conocimiento. Aquí te los presentamos. Varios títulos basados en investigaciones hemerográficas conforman la colección Periodismo, que se propuso ser una revisión de los últimos 70 años de historia venezolana, abordados desde los distintos géneros periodísticos como crónica, entrevista, semblanzas, humor o fotoperiodismo. Es nuestra memoria contemporánea. Los libros de la colección, los rostros del futuro, descubren la vida y obra de jóvenes venezolanos que representan la generación de relevo en los movimientos de creación y arte del país. Es un inventario de lo posible. La colección Patrimonio ofrece una muy diversa visión de Venezuela y del venezolano de ayer y de hoy, algunos de sus rasgos identitarios, de sus expresiones plásticas o musicales, también expresiones populares o de fe, y hasta las prácticas y afinidades más populares, como el béisbol. Es un mapa de ruta para reconocernos en nuestra esencia. La colección Gente que hace escuela muestra historias de vida de personajes e instituciones que se han convertido en reservorios de conocimientos de toda índole. Maestros para la vida, esta colección recopila lo más importante de los eventos Palabras para Venezuela, en los cuales Vanezco ofreció un espacio abierto para el intercambio de ideas. Una plataforma para comprender las ideas que conviven en la contemporaneidad. Los libros de la colección El País y su Gente recopilan trabajos ganadores de los concursos fotográficos realizados a través de las redes sociales de Vanezco. Son temas que aprovechan las potencialidades expresivas de la fotografía móvil y las capacidades de difusión de las redes sociales. Verdaderos testimonios de la cotidianidad. Todos los libros de la Biblioteca Digital Vanezco están disponibles para su lectura o descarga gratuita en nuestro sitio web vanezco.com En Vanezco, construimos sueños contigo. Ok, entonces seguimos, esta fue una breve reseña de lo que es la Biblioteca Digital Vanezco y ahora quisiera que viéramos un muy pequeño homenaje al título 70 años de Semblanzas en Venezuela. Vanezco Banco Universal se complace en presentar 70 años de Semblanzas, el décimo libro de la colección Periodismo de la Biblioteca Digital Vanezco. El nuevo libro digital compila 50 significativas semblanzas publicadas en distintos medios de comunicación venezolanos desde los años 40 hasta nuestros días. La colección Periodismo es un esfuerzo editorial que se ha convertido en la primera antología editada en el país sobre los diferentes géneros periodísticos. 70 años de Semblanzas incluye textos de escritores, historiadores, periodistas, cineastas y otros profesionales que escriben semblanzas sobre muy diversos personajes de la vida venezolana. La recopilación y selección de las semblanzas estuvo a cargo del periodista y licenciado en literatura hispanoamericana Sergio Daba. 70 años de Semblanzas se agrega a la Biblioteca Digital Vanezco, llamada a ser la principal base documental para el estudio del periodismo venezolano, desde mediados del siglo XX hasta las dos primeras décadas del siglo XXI. También representa el libro número 39 de la Biblioteca Digital Vanezco, un espacio virtual en el que los venezolanos pueden reconocerse a sí mismos como ciudadanos del mundo. Encuentra la Biblioteca Digital Vanezco en vanezco.com y descarga sin costo alguno el nuevo libro 70 años de Semblanzas. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Ahora queremos invitarlos a escuchar unas palabras que tiene para todos ustedes el señor José Grasso Vecchio, presidente ejecutivo de Vanezco. Bienvenidos acá a su casa, a Ciudadanos, buenos días a todos. Es un motivo de alegría hoy esta colección periodismo de la Biblioteca Digital Vanezco ha llegado a su décimo título. Se dice fácil, pero es un gran trabajo de muchos años. Si bien el reto de crear estas antologías de 70 años de los distintos géneros de periodismo lucía más que difícil al principio por la inmensa investigación hemerográfica que exigía, ha resultado ser un recorrido interesante y profundo. Gracias a un criterio muy afinado de selección de textos, esta colección se vio convertida en un invalorable aporte al periodismo venezolano de la mano de nuestro querido amigo Sergio Lava. Este abordaje, que puede pasar por una alianza entre los géneros periodísticos y los aportes de los escritores y periodistas, ha servido para reconstruir la historia contemporánea de Venezuela a través de lo que se ha convertido en un oficio laberíntico. Hoy, ese que significa contar nuestro tiempo con los recursos del género, los códigos de la literatura, de no ficción, una férrea voluntad y una máquina o un dispositivo para escribir. La Biblioteca Digital de Vanezco es hoy un orgullo para nosotros, es hoy un activo importante que ponemos a disposición de todos los interesados en leer buen periodismo, o poder ver en perspectiva un país que se ha ido modificando en sus modos, en sus expresiones, en su dinámica social. A través de esta colección y su firma, podemos recorrer los momentos críticos de los últimos 70 años, desde percepciones y ángulos muy diversos. Sergio Dabar, editor de esta colección, nos relata en su nota editorial la complejidad de la producción de un título como este, en medio de la desaparición de las bibliotecas y archivos de los periódicos y con el amargo acecho de la pandemia como plano de fondo. A Sergio, a Carlos Ortiz, a Brian Silva, a Jaime Cruz, estamos muy agradecidos por este trabajo tan exhaustivo. Ha sido un placer leer este libro. Esta frase, atribuida a Gaita Lece, que dice, sin pisar la calle no te enteras de nada, viene a mi memoria, porque creo que el verdadero valor de 70 años de semblanza es que los autores de sus textos llevan sembrada en el alma la observación, la curiosidad, la capacidad para hacer preguntas, acercarse y escuchar. Solo así podemos construir un perfil interesante de algún personaje muy popular o de uno más desconocido. Y como dice en su presentación mi amigo Juan Carlos Escoter, los lectores aprecian aquella semblanza que a pesar de la brevedad alcanzan a mostrarnos la condición humana, el lado sensible, las dudas y convicciones del retratado. Yo personalmente soy un interesado en el buen periodismo y por eso celebro esta colección que ya cumple 10 años y que tenga en su haber 10 títulos. Esto es un valor bien importante para Vanesco. Y en nombre de Vanesco hago los votos para ver crecer la biblioteca digital como un aporte fundamental para la educación de los venezolanos de hoy y de mañana. Doy las gracias a todos por su presencia hoy. Darles las gracias a Valentino Aropesa que nos acompaña acá y es una de las periodistas que ha contribuido en este interesante trabajo. Felicitar una vez más a Rosa María Tencio y a todo su equipo por el gran trabajo que realizan y por la pasión, el empeño y el gran interés que ustedes ponen en todo esto. Felicitaciones y de nuevo amigos, muchísimas gracias a todos y continuamos con este acto. Bueno, muchísimas gracias señor Grasso. La verdad es que ha sido un extraordinario placer trabajar con esta colección. Hay una cosa que dicen entre los editores que es que si uno pasa por, cruza la tercera edición de alguna publicación a lo mejor la edición o la publicación tendrá futuro. Bueno, el tener 10 libros es una hazaña en este país. Pero a mí me gustaría presentar a quienes nos acompañan el día de hoy para la presentación de 10, 70 años de semblanza. Bueno, en principio tenemos aquí a Sergio Dabar. Sergio Dabar, además de nuestro amigo y aliado, Sergio es editor y periodista. Tiene una licenciatura en literatura hispanoamericana de la Universidad de Maryland. Ha sido director del Nacional y creador de suplementos dominicales de diversos medios. Y ha escrito varios libros, Sangre, Dioses, Mudanzas en 2004, Gente que Necesita Terapia en el 2006 y ABC Una Vida en 2019. Además es un muy acucioso editor y no ha cejado en ningún solo momento de su vida en interesarse por mantener la producción editorial en este país. Valentino Robles Colmenares se dedica al periodismo desde el 2003. Fundó las unidades de investigación de los portales Pro Da Vinci y Contrapunto. Ha escrito para los diarios El Nacional en Venezuela, algo impronunciable para mí en Alemania, La Reforma de México y el Universo en Ecuador. Fue corresponsal para la agencia France Press en Caracas durante un tiempo. Hizo una maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales en España y un diplomado de Periodismo y Desarrollo en el Indian Institute of Mass Communication de New Delhi, el Instituto Indio de Comunicación de Masas en Nueva Delhi. Además de todo, Valentina es la autora y por eso la quisimos invitar de una de las semblanzas que están publicadas en este título. Se llama Las Cuarentenas de Leo. Tiene una vigencia extraordinaria y ya se enterarán por qué Leo era un reportero que estaba en Wuhan cuando inició la pandemia en 2020. Por último, tenemos aquí a mi izquierda al señor Carlos Ortiz, quien ha sido el curador de este título. Carlos es editor y filósofo, profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela y del diplomado en edición de la misma universidad. Tiene más de 30 años de experiencia, ha trabajado en gestión y producción editorial, en Fundarte, en la Biblioteca Nacional, en la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, en el Museo de Bellas Artes y los Libros del Nacional. Fue editor de contenido de La Vida de Nos, que es un portal que ustedes todos deben conocer y con quien también tenemos una alianza. Y colabora con Editorial Dabar, con la que publicó recientemente el libro Santa Palabra, José Gregorio Hernández, por sí mismo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. A mí me gustaría invitarlos a tener una conversación acerca de lo que significó la producción de este libro y la compilación y el valor que tienen estas semblanzas en este momento. Y las personas que están acompañándonos hoy tienen a disposición el chat para hacer las preguntas y las que tengan la disposición de hacer. Muchísimas gracias, Sergio. Valentina, te oímos a ti como una de las autoras. Muchas gracias. Adelante, Sergio. Sergio, ustedes deciden cómo se hace esta conversación. La regla dice que las mujeres, pero... Primero. Yo simplemente quiero introducir, y sí, después le doy la palabra a Valentina. Primero que nada, quiero agradecerle a Vanesco, una casa ya para mi familiar y amiga, porque me hacen sentir aquí como familia. Y porque hemos podido desarrollar muchos proyectos juntos que son valiosos, que han ido construyendo una biblioteca muy importante. Esta en particular, la de la Biblioteca del Periodismo, es algo que considero muy valioso para Venezuela, porque pensada siempre como una biblioteca para estudiantes de periodismo que pudieran tener acceso a textos que ya no se consiguen en ninguna parte. Tenemos un terrible problema en las hemerotecas y bibliotecas, y cuando alguien quiere buscar un texto debe empezar a preguntarle a alguien, a otro, buscar de una manera que es un poco arbitraria y extraña y no es posible encontrarlo. Entonces, en ese sentido, creo que esta biblioteca cumple con una labor muy importante en el campo de la educación, de la educación de los periodistas, para que entiendan qué es lo que les precede a ellos, cuál es el periodismo que se hizo antes y en qué tradición se inscriben. Creo que es uno de los grandes temas que a veces no percibimos, ¿no? Cineastas que no logran entender a veces en qué tradición cinematográfica se inscriben, o escritores que no logran a veces acortir en qué tradición también están ellos trabajando. Bueno, esta es la del periodismo, y sin entender que Noterro Silva le hizo una gran entrevista a León, y en algún momento, siendo él dueño y propietario y director de un periodismo, que es una de las grandes entrevistas del periodismo venezolano. Bueno, es complicado poder después hacer entrevistas, no entender bien, es decir, qué es lo que significa ese oficio, por decir un caso. Bueno, entonces, de nuevo agradezco mucho José Grasso, gran amigo y gran colega y gran cómplice siempre en el arte de comunicar y de estar en este mundo en el que vivimos. Lo agradezco mucho, Rosa María Tencio, que está a cargo de su equipo, porque siempre nos colaboran y nos trabajan, nos trabajan y nos apoyan, le agradezco a todos esto. Llegar al número 10 de este hijo es importante, es un número grande, un número que, como tú bien dices, suena fácil, pero es muy difícil en un país que atraviesa los problemas que atravesamos nosotros. Pero lo hemos hecho, es decir, si es posible, se puede lograr y aquí estamos. Y aquí estamos, porque también es posible hacerlo gracias a un equipo. Ese equipo, por el que yo cuento también, en mi editorial, a todos ellos, les agradezco mucho. Hoy está aquí Carlos Ortiz, que me acompaña, curador de esta edición, pero además un gran cómplice en el tema editorial. Nosotros nos conocimos en el Nacional, él era editor de los libros del Nacional y desde esa época tenemos una excelente relación de trabajo. A veces casi no hace falta que hablemos, pero sabemos lo que estamos buscando y lo que debemos más o menos trabajar y hacer. Y eso nos ayuda mucho en lo que desarrollamos y yo le agradezco mucho que me acompañe hoy aquí. Y me parecía importantísimo invitar a Valentina Oropesa. Es una periodista que yo respeto mucho. Creo que es una periodista extraordinaria en lo que está haciendo, lo que ha venido haciendo en diferentes áreas, pero además lo que está haciendo hoy por hoy. Y me parece además que tenía mucho sentido como Ejo Rosa que estuviera porque su texto es quizás de los de mayor actualidad que tiene el libro. No podíamos evitar tener alguna semblanza que tocara el tema que nos ha marcado desde hace dos años con fuego, que es la pandemia y el problema que se desata en Wuhan en China. Y justamente ese es el trabajo que ella ha desarrollado en su semblanza y ya nos va a contar creo un poquito cómo lo hizo, cómo trabajó, qué es lo que significó para ella eso. Es un excelente trabajo. Ahora, hay cosas interesantes en el libro, cuando ustedes lo vean se van a encontrar allí otra vez más a Miguel Otero Silva haciendo un gran homenaje al periodismo venezolano. ¿Qué es quien inicia? Es la primera semblanza. Es la primera semblanza y la quisimos poner como primera, primero porque la fecha daba y segundo porque es un maestro del periodismo a quien queríamos homenajear. Otro homenaje que le hacemos en el libro es a Cabruja en donde armamos una suerte de semblanza coral. Ahí hay como eso nos lo debemos agradecer al papel literario del Nacional a Nelson Rivera que nos compartió ese material que él organizó en su momento y creo que también es una semblanza particular de Cabruja que no se hubiera podido hacer tan fácil por una sola persona pero que al haberla dividido en pedazos para que se hiciera por partes salió una semblanza muy particular de José Ignacio Cabruja. En fin, el libro tiene muchas cosas es muy variado muy versátil si se quiere y tiene como una manera rara de armarse como siempre pasa con las ontologías uno va poniendo pedazos a pedazos y cuando después las mira en un culto dice wow qué curioso cómo quedó ahí está por ejemplo Tomajero Martínez hablando con la mamá de Manuel Puig Manuel Puig se ha muerto y ella tiene la ceniza arriba de la chimenea y ella conversa todas las tardes con Manuel Puig y hablan de las actrices del cine de Hollywood que a Manuel Puig lo volvían loco y ella habla con él y Tomajero Martínez presenta presencia este acto de magia de una mamá hablando por su hijo en la eternidad sobre las mujeres que lo volvían loco a Hollywood ese tipo de cosas aparecen en el libro que creo que son son particulares tienen la carne de la narrativa pero también dentro de lo que es el esquema de la semblanza que es tratar de perfilar a alguien en lo bueno y en lo que no es tan bueno y ser capaz de crear allí un cuento humano que trascienda que signifique algo importante dicho los agradecimientos y más o menos dando esta pequeña perfil del libro yo sí que le quiero dar la palabra a Valentina y también quiero que participe Carlos porque de alguna manera ellos también conocen el instríbulis de lo que hemos hecho Valentina en el caso de ser una de las protagonistas que yo le agradezco mucho que me haya aceptado participar bueno buenos días muy agradecida también con Sergio por incorporarme en esta compilación por supuesto con Bonesco es un gran orgullo firmar un libro junto con tan grandes nombres como Miguel Otero Silva como Cabrujas esta historia las cuarentenas de Leo como Sergio contaba antes narra el relato de Leonardo Ramírez que fue el único videógrafo en el mundo que pudo filmar el primer confinamiento por el coronavirus que se estableció en todo el mundo que fue en Wuhan como sabemos Wuhan es el lugar donde comienza el contagio al menos es lo que sabemos hasta ahora y Leo es un videógrafo venezolano que tiene una trayectoria en la agencia Franca había vivido en varios países antes de China está comenzando su misión en China y lo mandan a filmar un mercado de mariscos en donde se transmite un virus que en ese momento la OMS pensaba o decía que no había riesgo de transmisión de persona a persona entonces Leo el relato de Leo comienza con digamos la obligación del periodista de dar el testimonio más fiel posible sobre algo que no entiende de todos no solo los medios sino ni siquiera la ciencia y que se va desenvolviendo se va desarrollando hasta el punto de enterarse de que por supuesto que el contagio de persona a persona es posible además está en el epicentro de eso y también está debatiéndose con la censura china es decir él está en un país donde él sabe que hay ciertos límites que él no puede cruzar pero al mismo tiempo tiene una cámara en su mano la única que tiene la posibilidad de acceder a los hospitales donde están atendiendo a muchas personas contagias al mismo tiempo entonces es un relato interesante no solo porque es un testimonio inédito sobre el comienzo de la pandemia sino en mi caso yo lo que sentí es que además eran ojos venezolanos viendo esto ojos de un videógrafo que ha filmado protestas en Venezuela que ha filmado que cubrió un buen periodo del gobierno del presidente Chávez y momentos importantes del gobierno del presidente Maduro entonces además de eso ha cubierto deportes o sea tiene una gran experiencia en coberturas de noticias muy distintas y al mismo tiempo está también lleno de miedo y parte del relato de Leo es eso es cómo hacemos para reportear cuando le tenemos miedo al contagio cómo le ponemos un micrófono a una persona que se quita el tapabocas y nos está dando una declaración y luego agarras ese micrófono y se lo pasas al resto de tu equipo en una redacción eso implica una responsabilidad y tiene un impacto incluso en su familia que es la gente con quien él vive y le dice bueno pero tú te estás poniendo en riesgo tú y nos ponen a todo el riesgo creo que ese ha sido un reto que hemos vivido todos los periodistas durante la pandemia de hecho con Sergio ese rato hablábamos de que en la pandemia hemos tenido que hacer periodismo de Guasof ahora hacemos más llamadas y más reporteos a distancia porque hay dificultades para llegar a los lugares entonces la semblanza de Leo recoge todo esto y recoge sus antecedentes como venezolanos y cómo cómo este carácter de alguna manera define la forma en la que él vive y siente todo este recorrido fíjate ahí además hay un homenaje al mismo periodismo que fue una de las cosas que más me gustó de esa de esa semblanza o sea que no es solamente la idea de desaparecer como periodista sino que de alguna manera nosotros ponemos en la puesta en escena también ponemos un periodista digamos un periodista venezolano además Leo estaba incómodo porque Leo lo llamé muchas veces para reconstruir ese relato él estaba ya en la cuarentena haciendo la cuarentena en Europa cuando nosotros conversamos tenía estaba contrariado por todo lo que había visto pero además yo le preguntaba muchas cosas y él me decía como yo no soy la noticia aquí yo no soy la historia la historia es el virus pero yo le decía claro para ti que trabajas en agencia y que estás atendiendo a la noticia diaria no pero para mí sí lo es entonces fue también interesante para nosotros o sea que él entendiera que para mí el personaje era él y él dejar de ser ese personaje anónimo detrás de la cámara que entrevista que nunca aparece y realmente contar qué fue lo que él sintió y cómo lo vivió qué es lo que al final nos permite conectar con los lectores que el mismo lector se sienta en ese hospital en Wuhan repleto de gente contagiada con una cámara en la mano y no sepa qué hacer entonces creo que también fue un ejercicio interesante para él y para mí cómo no no subirle no subirle a él el volumen un volumen que a lo mejor no le pertenecía pero sí contar la parte humana que era ser periodista claro y ahí hay otra otro otro ingrediente adicional que él no es periodista redactor él es un trabajador de la imagen y como trabajador de la imagen tiene una percepción muy diferente de la cosa y las cuenta de manera diferente claro así es exacto este mi amigo Carlos cuéntame bueno buenos días igualmente muy agradecido a ser en principio porque me ha incorporado a este proyecto ya hicimos antes el de crónica cultural y y avanezco sin duda por esta posibilidad de conversar sobre estos asuntos que no siempre no siempre es tan fácil hablar de eso de toda la gente que no solo que está en este oficio sino a los estudiantes y lo conversaba con Valentina eso a mí una cosa que me parece muy valiosa del libro es que podemos ver un contraste interesante en la construcción de los textos en la forma de escribir e incluso en la manera de cuidarlos como mi trabajo de curaduría se concentra fundamentalmente en eso en cuidar los textos y estar seguros de que no es que no se nos vaya a casar sino que están tratados adecuadamente porque muchos son textos de gente que ya no está para consultarle para preguntar para ilagar cualquier duda y no siempre el trabajo final de edición y corrección en un diario es 100% del más óptimo uno tiene a veces dudas en la manera como el corrector aborda algunas cosas los correctores suelen hacer algunas preguntas es lo lógico cuando tienen dudas con textos como este y ese trabajo de cuidado de verificar que una puntuación quizás no es la más rigurosa pero también hay que evaluar en el conjunto de ese texto si es consistente si es algo estilístico o si fue a lo mejor un error uno va descubriendo también que los textos tienen un comportamiento y que ese comportamiento de los textos no depende solamente de cómo escribe quién escribe sino del tiempo del contexto de los enfoques del periodismo de cómo ha cambiado y yo le comentaba a Valentina que justamente su texto me interesó mucho primero porque sin duda está anclado en la actualidad pero también porque la estructura del texto es muy dinámica la forma como está construido el texto la manera como se formigan los planos los planos de la narración cómo entran los diálogos cómo percibimos lo que piensa el personaje creo que ayudaría mucho a mucha gente que quiere escribir historias de no ficción y además historias que son testimoniales a entender una estrategia de trabajo para producir un texto y cuando lo contrasto con un texto interesantísimo que hay aquí que se llama La Bella Otero es muy interesante veo que la naturaleza del personaje influye en la manera de abordar la historia el contexto en que se escribe también porque el texto sobre La Bella Otero es un texto escrito sin que sea testimonial y sin que haya esa presencia pero logra también un nivel de empatía decía Valentina que es buscar una manera de conectar al lector con eso logra un nivel de empatía muy interesante que de algún modo expresa más que la simpatía la inquietud que le produce al que escribe la historia de ese personaje y que además tiene si por eso no lo voy a decir aquí lo que dice al final ese texto es realmente impactante entonces creo que eso es un valor del libro la posibilidad de 1952 de 1952 70 años prácticamente y creo que es uno de los valores del libro poder ver esa dimensión textual también creo que es un gran aporte sí a mí me llamó la atención también si comparaba unos textos con los otros y intentaba aclararme que unos vienen de los años 40 y otros están ahora y entendiendo cómo es la percepción y los modos de atender las cosas que se ve claramente cuando hay un escritor o un periodista que tiene tiempo para desarrollar su semblanza su perfil a los que están publicando en una página de un periódico diario el que tiene la presión de la semblanza o del perfil o el que tiene el tiempo para instalar si ver cómo abordó este personaje también hay un asunto interesante allí para dar la palabra a Sergio porque creo que tiene un aspecto curioso en el mejor sentido ahí hay un texto por ejemplo sobre Sigala que es de Arraiz Luca entonces también es muy interesante ver el contraste entre alguien como él o como el caballero que habla de cadenas en la forma como consiguen los textos y como hablan y la manera como lo hacen en general los que son propiamente periodistas que creo que también es algo que está en el libro que es para detenerse a pensar que hay cierta diferencia incluso hay unos personajes que han desaparecido y que son poco conocidos en este momento como por ejemplo esa crónica esa semblanza de Perán Hermini sobre Manasés que es un pintor popular extraordinario extraordinario y la de la de Rafael Arraiz Luca está traída de un libro sobre Sigal además que en el libro hay como una una complicidad curiosa Perán Hermini escribió una crónica una semblanza sobre Manasés Manasés fue chofer de Miguel Oterosista entonces aparece la semblanza de alguien que se ha convertido en un artista popular extraordinario pero que viene de haber sido chofer de uno de los otros que también está escribiendo una semblanza que es otra cosa curiosísima de la cultura de alguna manera bueno eso es una semblanza del libro de 70 semblanzas exacto 70 años de semblanza pero tiene esa particularidad otra cosa que quería decir y también quiero agradecer es que hay una hay un medio internacional que nos cedió un texto para el libro que se llama 5W es un medio español y ahí hay un muchacho que se llama Agus Morales que es el director una persona periodista de verdad de muy buen nivel que ha logrado crear un portal extraordinario y ahí publica una joven que se llama Esther Yang nos conocemos nada más por correo ella escribió dentro de 5W un texto que se llama volver a Venezuela en bicicleta es la historia de una persona que se va a Perú de esta gente que ha tenido que emigrar o que ha considerado que emigrar era una solución no le va bien y vuelve en bicicleta a Venezuela pero lo interesante para mí de ese texto es que allí hay la historia de un aprendizaje o sea la persona que vuelve es otra persona diferente de la persona que se fue y cuando vuelve ya vuelve mejor si se quiere con unas habilidades que va a poder bueno poner en práctica aquí y salir adelante y a mí eso me parece que es un gesto digamos dentro de lo que podríamos decir si hay algunas lecciones que vamos a tener que sacar en el futuro de lo que nos ha pasado bueno esa es una que a pesar de que hay gente que la ha pasado muy duro y le han pasado cosas muy terribles también hay gente que ha podido volver y a como siempre ocurre con el tema del exilio porque el exilio no es otra cosa también que un aprendizaje yo estoy leyendo el libro que escribió la hija de Hans Neumann sobre su papá y es impresionante cuando uno ve ese libro dice wow esto es decir el exilio es una escuela el exilio es una universidad y de ahí puede salir cosas extraordinarias como el caso Neumann que es un hombre que se sobrevivió a la segunda guerra mundial y construyó después un imperio entonces bueno eso me parece interesante en este texto de Esther Yañez a ella se lo agradece mucho a Agus le agradece mucho que nos cediera el texto porque creo que le daba un toque también interesante igual que el de Valentina a poner el libro en una actualidad importante por supuesto que después están todos los otros textos que tienen ya más que ver con otras historias ahora lo que dice Carlos a mí me gusta mucho nosotros tenemos en el libro la posibilidad de mirar la evolución del periodismo y voy a utilizar a Valentina es decir cuando uno ve ciertos textos de los años 70 o 50 ve un enfoque del periodismo un tipo de y cuando ves el texto de Valentina que es un texto contemporáneo uno podría decir yo me atrevería a decir y estoy si digo si pongo la torta me lo perdonan que ahí está involucrado el cine claro está involucrado o sea la narrativa cinematográfica se ha incorporado en el periodismo y muchas otras artes para converger en algo que ha profesionalizado de una manera muy importante este oficio bueno que era lo que te iba a apuntar cuando dijiste lo de la persona que hace el viaje de regreso en bicicleta que es que el personaje en este caso o sea o esa persona está tratada como un personaje cinematográfico que se modifica totalmente durante el tiempo del estudio pero bueno no sé si es posible saber si tenemos alguna Alessandra estaba gestionando las preguntas de alguien del público hola muy buenos días en efecto aquí tenemos un par de preguntas una bueno la verdad ambas dirigidas al editor es saber bajo qué criterio fueron seleccionadas estas semblanzas que recopila el libro y la segunda es que nos cuenten en un país que no se caracteriza precisamente por preservar su memoria que qué significó conseguir todo este material que recoge 70 años de semblanzas atinadas a ver el criterio el criterio es un criterio vamos a decir buscando la lo que se caracteriza como semblanza o lo que se considera semblanza en el periodismo que es un género vamos a tener que decir bastante reciente no es un género que tenga mucha tradición eso quiere decir que antes había muy pocas personas que lo transitaban hoy en día es un género que ya es mucho más popular en el periodismo y además gracias a ciertos talleres que se han desarrollado en la Fundación de García Márquez y en otros talleres ha ido agarrando una popularidad y un valor muy importante el género pero lo que buscamos es que el texto que se adaptara a este género al perfil tradicional que tú trazas de una figura puede ser muy importante o puede no ser y tratando de no ser un texto que sea un elogio sino que sea capaz de trazar esos grises y que muestre todo lo que es una persona la gran para mí una de las grandes retratistas y cronistas que es Leila Guerrero siempre dice que ella no hace ningún trabajo sino puede pasar varios días con una persona porque la única manera de entender quién es ese otro es conociendo su intimidad y su cotidianeidad con una mera encuentro una vez a ella le cuesta mucho no es verdad en ese perfil ahora yo siempre lo digo no podemos ponernos tan estrictos porque si no nos reducimos en el texto hay textos que a veces tienen son híbridos y bueno y yo como editor asumo el riesgo de invitar a algunos textos que quizás dentro de lo que podría ser la mirada clásica de la semblanza encajan pero a medias pero bueno me parece que tienen un valor y aportan también cosas eso sería por los criterios y lo malo lo asumo yo personalmente toda antología siempre es una selección y eso significa una injusticia hay algo que queda afuera por suerte porque eso quiere decir que tenemos un periodismo tan interesante que hubiéramos podido meter 200 textos pero a veces tengo nada más de 40 pero eso es el problema de los límites natural el otro muy interesante cómo se consiguen los textos de un libro que tienen que ver con la historia y que estamos en pandemia todas las bibliotecas cerraron y el mundo se apagó ahí entra en juego una suerte como de curiosa perdón cuando nosotros empezamos llevaba unos días antes de la pandemia y lo habíamos arrancado con lo cual hubo unos textos que sí pudimos buscar en la biblioteca pero cuando estábamos ahí arrancando apagaron la luz entonces empezaba a llamar a los perigos esto es un problema de memoria también yo me acuerdo que hay alguien que tiene una crónica una semblanza entonces buscamos esa persona no lo tiene dice que se olvidó que no se acuerda que no sabe dónde está entonces bueno y empezamos a buscar internet es una extraordinaria apoyo pero no siempre puedes confiar en todo lo que aparece en todo lo que puede estar recortado tal algunas algunos volúmenes en empastados de periódicos que puedes llegar a encontrar y sacar por ejemplo es una pura casualidad pero yo tengo guardado en mi casa el primer año de economía hoy de el domingo el suplemento y nosotros allí inauguramos desde la primera edición una sección que era semblanza y poníamos nos trajeron muchísimos problemas de semblanza porque la semblanza si se hace como debe ser a veces puede incomodar mucho a la persona porque hay gente que cree que una semblanza es que van a hablar bien de mí y ni bien ni mal es que van a hablar y se va a contar y se va a hablar de las cosas entonces algunas de esas semblanzas a la gente le molestaban muchísimo pero ahí hubo un número muy grande de semblanza y eso lo tenía yo en mi mano bueno otra cosa no están transcritos esos materiales hay que empezar a transcribir todo es un trabajo de arqueología pero para mí es un ejercicio de aprendizaje único porque como dice Carlos ahí empiezas a ver las diferencias cómo se escribía antes el tipo de frase que se hacía por ejemplo hay una cosa que me llama mucho la atención y es que antes había una manera de escribir con frases muy largas ahora de una brevedad impresionante entonces bueno es otro ritmo y eso todo lo hace muy interesante la experiencia de buscar y de pensar todos estos materiales pero bueno es infinito explicar cómo lo hemos ido haciendo pero también buscamos un libro donde había sabíamos que había material el material de 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 Rafael Arraiz que aparece en un libro extraordinario pero que casi no se consigue ya de Sigala los grandes fotógrafos pero los grandes grandes fotógrafos latinoamericanos bueno los sacamos de un libro y hubo que transcribirlo para poder tenerlo y así y el de Manasés creo que también estaba en otro libro la revista la revista Vigor en fin hay que aliarse con todas las posibilidades para poder llegar a a concebir todos estos textos y a tenerlos no es sencillo pero por otro lado creo que al final la tarea es muy muy valiosa y da el el beneficio de sentir que hemos logrado con un objetivo que no era nada sencillo en Venezuela en este momento pero que lo pudimos hacer exacto no sé si hay alguna otra pregunta si tenemos una de nuestra amiga Maite Navarro dice está dirigida a Carlos dice cuántos trabajos estaban seleccionados y cuántos terminaron en el libro porque como dice Sergio la búsqueda presentó este problema si habíamos conseguido varios en la biblioteca nacional en la biblioteca con la limitante en ese momento de que lo que se había podido hacer eran capturas con el celular a los microfibes y ya eso implicaba un problema y justamente fue poco antes de la cuarentena y efectivamente a partir de la cuarentena se dificultó muchísimo la procura eso por ejemplo ya no lo pudimos volver a ver había por cierto ahí uno que era muy mala la calidad del microfibre que era un texto de una fiesta sobre el indio Fernández y que me había llamado muchísimo la atención pero era incluso difícil leerlo allí lamentablemente eso realmente por esa vía fue problemático pero al final creo que hay cuarenta o cincuenta o cuarenta pero había unas cuantas más pero sí pero no mucho no mucho más tampoco hay un caso muy raro para ver también otro ejercicio de cómo el tiempo pasa por nosotros y va dejando huella hay un texto que si no me equivoco es la historia de cuando Gustavo Coronel un hombre que viene de la industria petrolera creo que fue en el gobierno del doctor Velázquez lo nombran en lo que se llamaba en esa época conexión al consumidor y él agarra y publica una porque él quiere ser viene de la industria petrolera el tema del mérito el tema de hacer las cosas bien y pone un aviso en la prensa donde pone el teléfono de su oficina para que la gente lo llame o sea yo yo he tratado de pensar mucho en ese texto porque digo es curioso porque me parece un gesto muy bueno de él pero claro él después dijo yo me venía volviendo rojo porque me llamaban unas señores que les habían dañado una camisa en la en la en la y que dijeron reclamar y el teléfono no paraba menos mal que lo puso en la casa pero digo tratemos de pensar hoy todo lo que tiene unas posibilidades que hay para tener interacción porque él lo que estaba buscando era tener interacción con el público pero era atención al cliente era más extravagante pero lo intentó tener así y que hoy eso sería otra cosa y hay unas modalidades porque las redes te permiten estar en contacto con los no bueno y mil mecanismos de atención al cliente claro pero es que señora agarra y pone aquello y empieza a enloquecer bueno eso está ahí ese texto y habla de los cambios en el tiempo que son impresionantes bueno yo creo que tendríamos no sé Alessandra si tienes alguna otra pregunta bueno yo quiero pulsar la opinión de Valentina Valentina la colección ha editado 10 libros nos hemos paseado por 70 años del ejercicio del periodismo crees o sea cuál es tu valoración de este esfuerzo editorial si crees que hay otro que se le parezca en todo caso sería muy pretencioso aspirar que bueno que de alguna manera esta colección sea tomada en cuenta para el estudio y la formación de los nuevos periodistas y clases a estudiantes de periodismo en Caracas y en el interior del país con alguna frecuencia y siento que estas iniciativas son fundamentales para ellos porque les permiten el acceso a un contenido que está curado que además viene empaquetado en un momento en el que muchos de ellos tienen dificultades para acceder a internet por los cortes de electricidad por los problemas de servicios pero además porque lo conversábamos un poco también antes la información está desperdigada la referencia lo que significó para mí el nacional yo trabajé en el nacional viejo el nacional que quedaba por la vara esa referencia no existe para reporteros con quienes yo trabajo que tienen en este momento menos de 30 años mucho menos para un estudiante de 18 probablemente para un estudiante de 18 su referente no son ni siquiera los medios digitales son las redes es TikTok Instagram Facebook entonces esto no solo les muestra un país que ellos por supuesto desconocen pero además es realmente muy lejano pensando en la velocidad digital pensando en la velocidad de las redes es que además les permite a mí lo que más me gusta de este libro específicamente es el relieve o sea les permite ver cómo construye una semblanza de un humorista o de un músico o de un videógrafo que nadie conoce o de alguien muy famoso entonces creo que esas son herramientas muy útiles a efectos de estudiar porque le limpiamos el camino al estudiante de tener que buscar sin una brújula ya la brújula está puesta y ahora el trabajo es ponerse en el libro bueno lamentablemente tenemos que llegar al final y queremos hacer un bautizo virtual del libro y para eso tenemos aquí una portada para mostrarnos señores parece este usted va sacando como no vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacer una toma ¿se dio? wow es importante ok entonces pasamos si nadie lo quiere hacer ¿no? 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 no, no todo bueno bautizado bautizado los pétalos son naturales sí señor este y quiero decirles darles las gracias una vez más a Valentina a Sergio a Carlos la verdad que es muy grata esto es muy rosa lástima que en los tiempos siempre todo lo publican porque es así una gran elección que es la que nos deja todos imaginamos que un trabajo de esta envergadura pues tiene todo un trasfondo y un esfuerzo muy grande pero cuando medio oye un poco de las píldoras que comparte Carlos que comparte tú la experiencia que ha sido para ti la verdad es que uno ve ese enorme ese trabajo que está detrás de cámara que es lo que hace posible pues llegar a una a una hora de esta de esta y por supuesto es un testimonio para la historia para el presente para el futuro porque todo esto está en evolución y muy muy agradecido por todos ustedes y sigamos adelante adelante en nombre de Banesco Banco Universal los invitamos a descargar el libro en la biblioteca digital Banesco ya está disponible a partir de ahora y muy agradecido por su presencia aquí el día de hoy gracias a todos ustedes gracias 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 Gracias.